¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Eres una mierda! Hola, Cax. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. No, bro. No hagas eso. Mi amigo es Alberto. Vamos a ir con él. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Había comenzado una partida en Alcatraz, aterrizando cerca de módulo. Té de lutear lo más rápido posible. Estoy en Alcatraz y en cualquier momento pueden comenzar a atacarme. Al inicio no estaba grabando, así que pondré una pequeña parte del directo que descargué. Al aterrizar me encontré con un jugador que al parecer no pudo conseguir ningún arma al caer. Habló y dijo que no lo eliminara. Decidimos darle una oportunidad, ya que solo era un niño. Les dije a mis camaradas que teníamos una misión. Era proteger al niño, y que teníamos que ayudarlo a sobrevivir hasta el final para que gane la partida. Antes de comenzar la partida tenía pensado molestar o trolear a algunos jugadores, ya que en Alcatraz hay demasiados tóxicos, y fácilmente pueden enojarse por cualquier cosa. Escuché que alguien venía acercándose, así que no lo pensé y le disparé hasta eliminarlo. Pero el niño se puso al frente y también terminé eliminándolo. Le dije que regresara, que lo íbamos a ayudar a ganar la partida. La idea era quedarnos todos en un solo lugar. Si aparecía algún jugador le disparábamos todos al mismo tiempo. Y eso sería una buena forma de hacer enojar a la gente de Alcatraz. Y no olviden cracks, que esto es solo contenido para entretener a algunos de mis suscriptores. Porque normalmente no juego así. A veces salir un poco de la rutina es demasiado divertido. Y regresó nuevamente. Y desde aquí ya comencé a grabar con el iPad. Vengan para acá, vengan para acá. Pero dile a tu compañero que no dispare. Señor, no sea agresivo. No dispare, señor. Si te pones agresivo, te matan. Bien. ¿Ustedes solo son dos o qué? ¿Cómo te encuentras en TikTok, dices? Ahora estoy en la plataforma morada y tengo 50.000 espectadores. No creo. Y tal vez tu abuelo esté viendo el directo. ¿Quieres saludarlo? ¿Quieres saludarlo? Me encuentras como Tony Osorio. Vayan a Twitch. ¿Qué dices, Tony, bro? A ver, aguanten, aguanten, aguanten. No me maten, voy a ir a Twitch. ¿Qué dices? ¿Eres Tony, bro? Sí, soy yo, Tony. ¿En serio? Y el famosísimo... ¿Ya logró? ¿A poco me conoces, crack? Es que, pequita, te da en medio porque hay famosos. Ya, ya me ando instalando Twitch. ¿En serio? A ver, bro. Uy, uy, uy. Quiero que mi nombre aparezca en Twitch. Alas, si eres un suscriptor. Claro, bro, claro, claro. Yo sí, yo sí. Con más razón, te vamos a ayudar a ganar la partida. Listo, bro. Diablo, si son insanos. Tienen el primer gusto. Dios mío. ¿Qué dicen si nos quedamos aquí todos? Tenía pensado trolear o molestar a algunos tóxicos para que se enojen. ¿Qué dicen si nos ayudan? Claro. Vamos a hacer que se enojen mucho. Quédense acá, no se vayan tan lejos. La idea es que no nos vean. Quédense acá. Escucho pasos allá arriba. Voy a hacer que vengan acá. Me llamo Skipper y los voy a matar a todos. Estoy escondido acá abajo. Nadie puede eliminarme. Yo no tengo vela en ese entierro. Nadie puede eliminarme. Los voy a eliminar a todos. No pueden encontrarme. Me llamo Skipper. El que me mate le doy un pase de batalla. A ver, ¿cómo te encuentras dices? Aquí vienen. Como Tony Osorio, Tony Osorio. ¿A poco? A ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Eres Tony? ¿En serio? Sí, soy yo, Tony. Ya, me llamo Skipper. ¿Es su compañero? Compa, compa, compa. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Vamos a quedarnos aquí. Si aparece alguien, lo eliminamos entre todos. Apuesto que con eso se enojarán. Es otro compañero de ellos. Verga. Cuando ese zombie puso esa torreta adelante, supe que tenía pensado eliminarnos. Intente salir, pero ya estábamos fritos. Ya nos encerraron. Ay, atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Yo estoy... Y lanzó granadas. No, 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 mate. Carajo, el hijo de su mamá nos ha traicionado. Mira eso. No, 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 mate. Buscabas algo nuevo y te dieron algo muy viejo. La traición de Udo. No puede ser. Vale, vamos a seguir. No. Nos chiquitearon. Esto es un claro ejemplo de que no hay que confiar ni en tu propia sombra. Nos confiamos mucho, ya que el niño que habló nunca disparó. Y creo que tampoco quería que nos eliminaran. Después inicié otra partida donde encuentro otro jugador. Pero esta vez no pienso dejarlo con vida. No. El Ghost Season 1, brother. Eres un Ghost Season 1. Crack, si te ha gustado este video, revienta el botón de like. Si quieres ver estas manqueadas en directo, te invito a seguirme en la plataforma morada. Te invito a seguirme en la plataforma morada. El link está en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola bro, soy Alberto. Estaba buscando pero me acampiaste. Mi nombre es Alberto. Hola bro, me quedé acampiando. Hola, malafaka. Hello, malafaka. Tu sabes lo que te voy a hacer de su... Tu sabes. Eres un manco, si son uno. Bueno. No bro, no haga eso. Mi amigo es Alberto. No sé quién es él. No. 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 No.